Bien, ahora sí, bien, ahora sí, vamos a guardar el archivo DivaEase, tal cual me lo van a mandar. Le dan clic a Project, Save As. En la misma carpeta, que es la 6.2, lo van a guardar bajo el nombre de siempre. No, este no es. Ah, ¿cuál es el nombre? El nombre es este. Acá está el nombre. El nombre es color predominante de la superficie de la raíz resalvante. Vamos al DivaEase. Y acá está. Ese es el nombre que le voy a guardar. Ya está guardado. ¿Ya? Ahora se van al archivo, a la carpeta, donde tienen la recacha, donde sea. Acuérdense de crearse una carpeta, porque le botan bastantes archivos. ¿Ya? ¿Ves? No le dejo guardar todo el nombre. Si le ponen en con numerito. Ya. Ya. Color normalmente. Ahora, toda esta carpeta, van a cipiarla o a rarearla. Añadir 6.2, cerrar. Y lo único que van a hacer, es esta carpeta, me la van a mandar por correo o por Facebook. Nada más. Suficiente. Gracias, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos la semana. No se olviden de suscribirse. Subo video todas semanas. Suscríbete. Si te gusta, dale like. No sé más de así, no soy youtuber. Aunque sos canal de plata como el miércoles, ¿no? No sé más de así, no soy youtuber.